en la mañana de hoy escuchamos al viceministro manifestar que había hablado con Suntra con respecto al caso minero eso no se ha dado en ningún momento lo que sí hemos exigido que ese proyecto cese labores hasta que termine la pandemia COVID-19 eso sí lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones a toda vez que nos preocupaba la cantidad de trabajadores que pasaban por 7.000 trabajadores en ese proyecto y que el hacinamiento que tenían donde duermen más de cuatro compañeros podía traer como consecuencia que los compañeros se infectaran el 20 de marzo nuevamente cuando salió el primer caso exigimos el cierre de ese proyecto minero e igualmente nos comunicamos con el director y subdirector de la regional del minsa de penonome manifestándole nuevamente nuestra preocupación por eso que se estaba dando en ese proyecto posteriormente el gobierno emite un decreto donde paraliza algunas actividades que fue el decreto 81 después de ello emite el 506 decreto que paraliza lo que es la industria de la construcción pero sin embargo en ese proyecto minero aún siguen laburando los trabajadores y pasando situaciones situaciones difíciles porque no se le está atendiendo como debe de ser hay trabajadores que están siendo amenazados para elaborar que paralicen ese proyecto que la producción minera el dinero que ahí se extraiga no está por encima de la salud de los trabajadores que hay laborando en el proyecto en el hotel de playa blanca se encuentran más de 500 trabajadores que hoy están terminando su cuarentena pero vienen otros de diferentes provincias que van a subir y tienen que pasar por el hotel 15 días de cuarentena significa que no tienen la mínima intención y voluntad de que ese proyecto se parálice el 98 por ciento del producto extraído y las ganancias que ahí se den son para la minera el 2 por ciento para el país no puede ser posible de que eso esté por encima de los trabajadores y su familia cierre el proyecto señor presidente basta ya cierre el proyecto minera panamá es una empresa violadora de derechos humanos violadora de derechos laborales y no se le está poniendo un alto está haciendo lo que le da la gana frena de eso noticias y y y y